Las mujeres somos, o eso dicen, femeninas, amantes, maternales, convencionales, comedidas, pacíficas. Yo no. Pero a lo largo de la historia judicial, ¿ha sido eso beneficioso o ha jugado en nuestra contra? Y si encima no cumplimos los criterios anteriores, ¿qué ocurre cuando nos juzgan penalmente? Raquel Sastre es humorista, guionista, divulgadora científica y aunque muchos no se lo crean, tiene estudios universitarios. Es graduada en Criminología. Y de todo esto que les acabo de decir nos va a hablar ella. Los jueces que no amaban a las mujeres. Raquel Sastre. Muchas gracias. Ha hecho poco claro que he estudiado. Yo venía aquí en plan juez a decir, orden, silencio en la sala, pero acabo de flipar, si hay silencio. Y eso que me han dicho que estaba lleno de mujeres. Espero que estéis todos bien de salud. ¿Habéis traído los permisos para entrar al teatro? ¿Sí o no? A ver, que no me refiero al pasaporte COVID, me refiero al permiso de vuestros maridos para poder asistir, ¿vale? Espero que hayáis dejado la comida hecha. Cada uno que entienda la comida que considere. Qué cosas, ¿eh? Más tontas. ¿Quieres pedir a vuestro permiso a vuestro marido, no permiso a vuestro marido para asistir a una cosa así? Todo este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a tratarlas hoy en los jueces que no amaban a las mujeres. Y con esto no me refiero a los jueces que no se follaban a sus mujeres, ¿vale? Si no voy a hablar cómo se ha tratado a la mujer a lo largo de las últimas décadas en derecho penal y en derechos en general. Y como estamos en un evento de ciencias, he hecho un equipo de investigación. Bueno, para ser fieles al programa de televisión, es más bien un equipo de recreación. Porque voy a traeros los datos que se han ido viendo a lo largo de estudios. Tengo que avisar varias cosas, ¿vale? Antes de empezar la charla. Y la más importante es que, aunque no os lo creáis, casi no hay estudios. Hay muy poquitos estudios en comparación con los hombres de mujeres y delincuencias. Tanto como víctimas como productoras del delito, como victimarios. Por eso cada vez que, por ejemplo, una mujer comete un delito, las penas que se aplican, que se supone que tienen medidas de reinserción, en realidad están basadas en estudios hechos para hombres y por hombres. Quiero decir, yo estoy segurísima, ¿no? De que el día que de pronto se empiece de verdad a estudiar la delincuencia en torno a la mujer basándonos en las mujeres, puede ser que incluso nos llevemos sorpresa de que a lo mejor funcionan hasta cosas diferentes. Llámanme loca. Me gusta mucho cuando hablamos de la mujer en criminología, sobre todo tanto a la hora de ser tratada como víctima, como delincuente, durante muchísimo tiempo y todavía hoy en día estaba vigente este modelo. El modelo de la perfecta mujer, la perfecta esposa, la perfecta ama de casa, la perfecta madre. O sea, fijaos que no precocina. O sea, ahí yo no veo ningún microondas. O sea, una mujer de verdad. Y este era el prototipo que se tenía de la mujer tanto a la hora de ser, como decía, víctima, como de ser victimario, como de ser, a la hora de ser delincuente. ¿Vale? Solo existía este tipo de mujer. Las mujeres tenían que ser todas cortadas por el mismo patrón. Buenas madres, honestas, honorables, buenas esposas, buenas hijas, buenas ciudadanas. ¿Y ellos qué? ¿Tenían que ser todos iguales? Pues no. Estaba bien visto que un hombre fuese el típico buena persona, amable, cariñoso, buen padre, buen ciudadano, buen comunicador científico, hasta amigo de ciencia. O sea, si es que lo tiene todo. Lo que venía siendo todo un caballero. Y había muchos caballeros. Uy, ¿esto qué hace aquí? Perdón. Lo siento, se me ha colado. Ah, bueno, claro, sí, es caballero de cosas masones. ¿Vale? Y eso era un hombre que estaba muy bien visto. Pero es que también estaba bien visto ese hombre que era un pícaro, que se iba con todas. ¿Qué? ¿Qué? Uy, perdón, eh. O sea, esto no... ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Cómo que 5.000 amantes? No, hombre, no. Nunca hemos tenido pruebas de eso. ¿Qué? ¿Esa manita? ¿Hay algo que no quieras decir? Madre mía, el amor hermoso. ¿Pero esto qué es? ¡Por Dios! ¡Se me han colado, eh! Raquel Sastre produciendo delitos en directo. Esto era también un hombre que estaba bien visto, aunque fuese un pícaro, aunque se fuese con todas. Una mujer no podía, pero los hombres sí. Y bueno, pues era lo que había. Y luego también estaba bien visto ese hombre que se pasaba todo el tiempo trabajando y no perdía su tiempo yéndose con otras. Tampoco lo perdía siendo amable y cariñoso con sus hijos. Simplemente trabajaba, traía pan a casa y eso estaba pues bien visto, ¿vale? Lo siento. Así que, como decía, mientras hombres podían ser de muchas formas, las mujeres solo podían ser de una forma. Así que las políticas de criminalidad se hacían en base a eso. O sea, imaginaos, ¿no? Tanto la policía como los jueces. O sea, si de pronto venía una víctima o venía una delincuente delante de ti y flipaban porque había mujeres que no eran buenas amas de casa, buenas esposas sin madre. Incluso había mujeres que no tenían hijos. Incluso había mujeres que no les gustaban los hombres. Mujeres que fumaban, que bebían, pero ¿cómo podía ser eso? O sea, imaginaos cómo flipaban. Y todo iba mal. Todo iba mal para ese tipo de mujeres. Y aquí hoy vamos a hablar de este tipo de problemas que hemos tenido en mujeres y no vamos a hablar de derechos. Por ejemplo, como el derecho a votar. No voy a meterme en violencia de género porque eso haría para una charla muy grande. No voy a hablar del acceso de la mujer a política porque todo este tipo de cosas son cosas que todos tenemos clarísimas que son así y no hay ninguna duda. Es que lo tienen claro, por ejemplo, hasta lo de vos. Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía, casi tanto como la de los hombres. Los jueces que no amaban a las mujeres. Hasta el año 83 en España las mujeres eran consideradas por la ley como entes a los que había que tutelar más o menos con una capacidad intelectual entre los niños y las personas con discapacidad. ¿Es mi meta terminar hoy en prisión? Sí. Durante muchísimos años aquí en España, con la democracia ya instaurada incluso, las mujeres en España no podían heredar sin consentimiento de sus maridos. Esto tengo que decirlo y, lo siento, pues así, ¿alguna aquí lo habéis vivido? O sea, habéis estado en esa época ya nacida y, quiero decir, si alguien tiene aquí ahora mismo unos 70 años que he visto gente de esa edad, esto lo han conocido. Las mujeres en este país no podían trabajar sin permiso de sus maridos. No podían abrir cuentas de bancos sin permiso de sus maridos. Mi madre, conmigo ya nacida, fue al Corte Inglés a hacerse una tarjeta del Corte Inglés y le dijeron que si su marido la había autorizado. Mi padre no trabajaba y mi madre era empleada fija de banco con una oposición sacada. Pero, oye, mira, no tenía derecho a abrirse una cuenta en el Corte Inglés para una tarjeta. Eso pasaba aquí en España. Pero pasaban cosas mucho más surrealistas, como, por ejemplo, el principio de unidad de familia, que consistía en que cuando se casaba, la mujer adoptaba la nacionalidad del marido. Y si el marido cambiaba de nacionalidad, pues tú también. Y diréis, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues bueno, llegó a darse el caso de mujeres españolas que jamás habían salido de España y que perdían sus trabajos. Por ejemplo, si eran funcionarias y necesitaban ser españolas para poder optar a ese trabajo, los perdían porque se casaban con hombres que no eran españoles o sus maridos cambiaban de nacionalidad. La mujer en España estaba obligada a cambiar de domicilio si su marido quería cambiar de domicilio. Tenía que seguirle sí o sí. Pero lo más increíble de todo, cosa que a mí me da mucha pena, que eso ya se haya derogado, es que las mujeres en España no teníamos la patria potestad de nuestros hijos. Le ejercía el marido. Y si tu marido moría, quien ejercía la patria potestad era el tutor designado por tu marido para ejercerla. Y era esa persona quien administraba los bienes, quien decidía la alimentación, el cuidado y la educación de los niños. Las mujeres no podían criar, solo podíamos parir. La única forma de que una mujer tuviese la patria potestad de sus hijos era que su marido lo había dejado escrito antes. Oye, yo creo que mi mujer sabe leer. Que cuide ella a los niños. Y diréis, bueno, bien, no. No, porque en realidad esa mujer era considerada como los tutores legales. Por lo cual, todos los años tenía que rendir cuentas de qué es lo que hacía con el dinero. ¿Qué pasaba cuando era la mujer la que moría? Nada, el hombre no tenía que rendir cuentas a nadie. Todo este tipo de cosas estuvieron presentes en España hasta que se quitaron con las reformas del 75 y del 81. O sea, imaginaos, estamos hablando de cosas que aquí algunos ya habíais nacido. Yo no. Nací días después de la del 81. España. Uy, espera que le estoy dando al revés, perdón. España, ese país en el que en el año 80 tú tenías que pedirle permiso a tu marido para todo. España es un país en el que a pesar de que se han cambiado todas estas cosas, se han derogado, a día de hoy sigue importando más el honor que cualquier otra cosa. Y cuando hablamos del honor en cuestión de mujeres, no es como vosotros os imagináis. En cuestión de mujeres, el honor estaría en dos puntos. El honor como víctima. En este país hasta el año 83, las mujeres que eran violadas, si se casaban con su violador, era perdonado porque lo importante era el honor de la familia. ¿Os imagináis? En el año 83. Es que yo ya ahí había nacido. Es que yo podría haber sido una de esas personas si viviese en Irán. Ese Estado hay ahí. Estamos hablando de que en este país no teníamos derecho ni a conservar nuestra nacionalidad. Como os decía antes. Estamos hablando de un país en el que si tu marido era de Londres, pues tú inglesa. Si tu marido era de Francia, tú francesa. Si tu marido se hacía del Córdoba, tú ahí sí podías separarte porque eso sí que se podía legalmente. Estamos hablando de un país que era tan importante el honor que cuando una mujer sufría una violación y sigue pasando hoy en día, se cuestionaba más a la mujer que a la persona que le hacía algo. Joder, macho, me estoy a liar con los botoncitos. Caso Diana, que no sé si os acordáis. Se jugó más a Diana y a su madre que cualquier otra cosa que se haya podido decir incluso del chicle, de quien perpetró el homicidio y la violación. O sea, estamos hablando de que eso ocurre todavía hoy en día. Pero ¿y cuándo es la mujer la delincuente? Pues descubríamos muchísimas cosas. Los estudios señalaban que las mujeres en general, cuando estamos delante de un juez, los jueces suelen ser más indulgentes con nosotras. Primero por esa necesidad de tutelada a las mujeres y segundo porque se consideraba que las mujeres, bueno pues, pobrecitas. Seguro que un hombre las ha engañado. Seguro que no han entendido bien las cosas. ¿Cómo va a cometer una mujer un delito? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que eran más indulgentes y diréis, bueno, guay, ¿no? O sea, quiero decir, nos caen menos pena, ¿no? Bueno, nos caen menos pena porque los jueces consideraban que éramos tan sumamente tontas y pusilánimes que era imposible que nosotras delinquiésemos. Porque sí, alguien tenía que habernoslo dicho. Al nivel de Miguel Bosé. Estamos hablando de que la literatura científica nos enseña que cuando es una mujer quien está delante del juez y ya no está viendo, como hablábamos, a esa ama de casa, buena madre, buena esposa, y lo que veía delante era algo completamente diferente, entonces lo que ocurría era que las penas eran muchísimo maturas. Muchísimo más. Joder, macho, pero esto de verdad, ¿eh? Esto es muy triste. O sea, soy murciano y lo demuestro. Me sale el murcianismo por los poros. Es que tengo tanto frío que no noto el tacto de los botones. En Murcia esto no existe. Así eran las mujeres delincuentes para Lombroso. Para Lombroso, las mujeres delincuentes eran personas que no tenían ninguna empatía por los demás, que no tenían ningún refinamiento moral. Ojo con esta, que parecían hombres. La que más me gusta, más viciosas que los hombres. Y lo mejor de todo, y descarto que hablase Isabel Pantoja. Bueno. Pues cuando al final tú te encontrabas con un modelo que describía lo que decía Lombroso, pues los jueces imponían peras mucho más altas. Tengo que decir de Lombroso, ¿vale? Que aunque se le llame el padre de la criminología, no acertaba ni como el reloj cuando acierta dos veces al día, pues Lombroso no. Pero dicho esto, ese era el prototipo que se tenía. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que las mujeres muchas veces delante de ese juez podíamos decir, mire usted, ha sido mi marido. Y colaba. Y sigue colando hoy en día. ¿Pero qué es lo que nos demuestran los estudios? Pues los estudios nos demuestran cosas como, por ejemplo, en esta tesis de Coronado. Fijaos. Consumo de bebidas alcohólicas en homicidas. Homicidas en Sonora. Hombres y mujeres. Ponían quién consumía bebidas alcohólicas y quién no, quién no contesta y etcétera. Entonces nos vemos en la gráfica de arriba, si lo veis, que a los hombres el consumir alcohol les perjudicaba. Y todos lo tenemos claro, ¿no? Es un agravante, ¿sí o no? Bien, cuando tú has consumido alcohol es un agravante. Pero si vamos a la parte de las mujeres, ojo, cuidado, que el no consumir alcohol también las perjudicaba. Porque los jueces estimaban que si habían matado sin ir borrachas, lo que serían capaz bebiendo. La ONG, reinserta, hizo este gráfico que deja bien claro. Condenas más duras a las mujeres y gastan mucho más dinero en abogados. Y os juro que no es porque necesite un abogado más un intérprete para explicarle las cosas. Fijaos la diferencia abismal. Pero no solo eso. Tasa de crecimiento de población privada de libertad sin sentencia por sexo. ¿Habéis visto qué barbaridad? Y diréis, bueno, pero esto no es España. Bueno, pues voy a hablaros de España. Albert Pedrosa, de la Universidad de Barcelona, analizó los delitos entre 2007 y 2015 por sexos. Y lo que descubrió fue increíble. Y es que, vamos a haceros una pregunta. ¿Quién comete más delitos, los hombres o las mujeres? Los hombres, ¿no? Bien, pues descubrió que quien llegaba a prisión de todas las sentencias era un 24% de hombres, un 27,6% de mujeres. Es decir, a pesar de que los hombres cometen muchos más delitos y generalmente más violentos, en cambio entraba una alta proporción de mujeres en prisión. Y diremos, bueno, ¿eso por qué podía ser? Podía ser por muchas cosas. A lo mejor es que dio la casualidad que en esos años las mujeres hicieron delitos más violentos. ¿Lo comprobó por delitos? Si no, las mujeres hacían delitos mucho más leves que los hombres. Y entonces pensó, bueno, pues puede ser que haya algún sesgo que haga que las mujeres estén siendo discriminadas. La literatura científica nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando los menores rompen la ley, si delante tiene el juez a un chico, lo condena a X. Si tiene a una chica, lo condena a tres veces X. Es decir, se ha visto que se condena mucho más a las menores infractoras que a los chicos. Dice, bueno, a lo mejor es por la edad. Pero también se ha visto a lo largo de la literatura que en general tener una etnia diferente a la caucásica o ser extranjero también hace que tengas más penas de prisión y más largas. Así que dijo este chico, bueno, pues vamos a analizar todos esos delitos que habían entre 2007 y 2015 y vamos a coger género y lo asociamos tanto con la edad, ser joven, como con ser extranjero para ver si hay, ahí está el kit, que están haciendo mucho más presión sobre las mujeres jóvenes extranjeras que sobre el resto. Y lo que pasó a continuación os sorprenderá. Seguían siendo los hombres jóvenes extranjeros los que eran más encarcelados. Y entonces dijo, bueno, pues entonces solo está la siguiente teoría. Vamos a analizar cuáles son exactamente los delitos que cometían las mujeres. Y los delitos que cometían las mujeres eran sobre todo, por encima de los hombres, eran un poquito por encima en delitos de droga, pero sobre todo las mujeres cometían muchos más delitos contra el patrimonio que los hombres. Así que pensaron, bueno, puede ser que esos delitos contra el patrimonio sean los más graves dentro de su grupo. Pues no, las mujeres cometían los delitos más leves dentro de atentar contra el patrimonio, pero en cambio recibían muchas más penas de prisión. Y entonces ahí fue cuando se dio cuenta que el Código Penal para los delitos más leves contra el patrimonio solo estipulaba pena de prisión. No daba penas alternativas como multas o trabajos sociales. Por lo cual, las mujeres que normalmente el delito que más cometían eran delitos contra la propiedad leves solo podían ser juzgadas y sentenciadas a privación de libertad. Y aquí creo que todos estaremos de acuerdo en que, bueno, eso no es culpa del machismo, ¿no? No, o sea, eso es que está mal y punto. Pero da la casualidad de que en esos mismos años los delitos contra la seguridad vial eran mucho más producidos por hombres que por mujeres. Y los jueces se dieron cuenta que, claro, que por delitos leves estábamos mandando a muchos hombres a la cárcel. Así que cambiaron la ley y pusieron que en delitos contra la seguridad vial pudiesen ponerse multas o trabajos comunitarios. A las mujeres tardaron ocho años más en darse cuenta. Y mientras tanto, España fue, junto con Chipre, los países donde más población femenina reclusa había en las cárceles. Impresionante, ¿verdad? Pues vamos a ir terminando porque, con lo que os he dicho, yo soy buena madre, buena esposa. Buena esposa y buena madre. Así que os voy a contar un chiste. Entran en un bar Juan Carlos I, Carrero Blanco y una chica con síndrome de Down. ¿Cómo que me saquen? Pues si la culpa es vuestra, Jolines. Y ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Así que con esta charla solo quiero contar tres cosas. Uno, que las mujeres, se cambió el código penal de este país en el año 75 y 81, que aunque a los más jóvenes aquí os parezca que eso fue hace mucho, no fue hace tanto. Dos, que todavía hoy en día se sigue cuestionando el honor de la mujer incluso cuando es víctima de delitos. Tres, que todavía hoy en día ser mujer influye negativamente en muchos casos a la hora de aplicar la condena penal. Y cuatro, y muy importante, muchas gracias por haber venido, ¿vale? Que no se os haga tarde ir a vuestra casa a hacerle la comida a vuestros maridos. Y recordad... Perdón, tengo que decir que es muy poético que os esté hablando de esto mientras introduzco algo fálico en un agujero. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.